Hola, ¿cómo les va? Estoy en la estación experimental del INTA Pergamino y les quiero mostrar este ensayo de cultivo de servicio multiespecie bajo pastoreo que estamos llevando adelante de manera conjunta. Los cultivos de servicio pueden llegar a generar distintos beneficios ecosistémicos y económicos según las distintas especies, variedades y objetivos que se busquen. Este ensayo es de larga duración en el cual, sobre rotaciones agrícolas de maíz y soja, sembramos un cultivo de servicio multiespecie de reygras, vicia de villosa, trébol persa y nado forrajero, el cual tiene dos tratamientos con bloques al azar, que son con pastoreo y sin pastorear. El objetivo de este trabajo es cuantificar la producción total de materia seca del cultivo de servicio, las variaciones en las condiciones físico-químicas del suelo, la ganancia de peso de los animales, la producción total de carne por hectárea y ver el rinde del cultivo sucesor, ya sea maíz o soja, a lo largo de los años con cultivo de servicio pastoreados y sin pastoreados como antecesores. Esta es una de las franjas de cultivo de servicio sin pastoreo, que se va a dejar acumular materia seca hasta finalizado el ciclo y esta es una franja donde hoy salieron los animales de pastorear y lo que vemos es que este objetivo se está cumpliendo. La oferta de materia seca para pastorearse es el 60% de la biomasa disponible de la cobertura. La carga se ajusta con la cantidad necesaria de novillos de aproximadamente 260 kilos a los cuales se les asigna el 3% del peso vivo. Previamente están una semana comiendo una franja con una mezcla similar a modo de acostumbramiento. Contar con una gramínea en la mezcla nos va a permitir una rápida cobertura del suelo para empezar a competir con malezas, poder fijar carbono, disminuir la posibilidad de la erosión hídrica o de la erosión eólica y un muy buen aporte de raíces. En el caso del Raygras es un Bill Max, material de crecimiento inicial muy rápido con alta calidad y muy alta producción total. Es un material tetraploide, no existe riesgo que se cruce con materiales diploides resistentes que pueda haber en el campo y la producción profesional de semillas que tenemos nos asegura un alto nivel de pureza y así poder terminarle el ciclo de manera química sin inconvenientes. Las leguminosas las pensamos no solamente para el control de malezas, el aporte de la biomasa aérea y radicular, sino también por el aporte de nitrógeno al cultivo siguiente si tenemos asegurado el autoabastecimiento de nitrógeno por medio de la fijación biológica del nitrógeno. Vise a billosa, Nitro Max, es una variedad de crecimiento inicial bien postrado que favorece a sofocar las malezas y se puede adaptar a distintos climas y suelos, hace que tenga una muy alta producción de materia seca en todo tipo de ambientes. El trébol persa lo incluimos en esta mezcla porque complementa el ciclo de la vicia durante la primavera con un muy alto nivel de proteína y digestibilidad que es ideal para estos planteos bajo pastoreo, pensado también en condiciones de lote donde vicia puede llegar a mermar el crecimiento por tener condiciones de anegamiento temporario. Las brásicas se destacan por su ciclo corto pensando principalmente en rotaciones a cultivos de primera, ya sea soja o maíz, y por la importante mejoras en las condiciones físicas del suelo que puede llegar a ser por la raíz del tipo tubérculo. El nabo forrajero que tenemos surge de un proceso de mejoramiento de nuestro equipo de breeding generando un material de ciclo corto y con un excelente tubérculo, pensando para mejorar la infiltración del suelo y poder llegar a romper algún impedimento subsuperficial del tipo piso de arado. Cuando pensamos en el aporte que pueden hacer los nabos, vemos el tamaño de la raíz y sobre el suelo la galería que nos está dejando. Y acá lo que vemos es como las distintas especies aportan no solamente en la parte aérea, como se ve del trébol persa y del rey gras en este caso, sino también en la parte subsuperficial, donde se ven raíces en cabellera de las gramíneas y tubérculo de un nabo forrajero que ya fue pastoreado. Este ensayo arrancó en el año 2018 y va a terminar en el año 2021. Cada uno de los ciclos estamos teniendo resultados preliminares muy promisorios para este tipo de prácticas. Para el ciclo 2018-2019 la producción de materia seca de la parte no pastoreada fue de 9.000 y 6.500 kilos y de 3.300 y 2.000 para la parte pastoreada. La ganancia diaria de peso de los dos periodos fue de entre 1 kilo y 1.200 por día y la producción total de carne fue de 315 y de 490 kilos para el año 2018 y 2019 respectivamente. El rinde de soja después del primer ciclo de coberturas en el año 2018 fue de 5.870 kilos para el antecesor sin pastoreo y de 6.370 para el antecesor con pastoreo sin diferencias significativas. El rinde del maíz después del segundo ciclo de coberturas, es decir, del año 2019 fue de 8.490 kilos para el antecesor sin pastoreo y 10.730 kilos con el antecesor de cultivo de servicio pastoreado, siendo las diferencias estadísticamente significativas. Vemos entonces hasta el momento muy buenos resultados con tener cultivo de servicio multiespecie con distintos grupos funcionales generando una sinergia para alcanzar los objetivos que se plantean. El pastoreo de los cultivos de servicio no afectó en las dos campañas que llevamos adelante, el rinde del cultivo agrícola sucesor y en la última campaña trajo mejoras en el rendimiento. Los ingresos económicos generados por la producción de carne cubren holgadamente la inversión de la implantación de los cultivos de servicio, además de que los cultivos de servicio permiten mejorar las condiciones del suelo, aportar nitrógeno, controlar malezas, reducir el uso de agroquímicos comparado con un barbecho tradicional. Por los resultados obtenidos hasta el momento, podemos pensar entonces en obtener beneficios ecosistémicos y económicos integrando la ganadería con la agricultura en la región productiva núcleo de Argentina.